hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares del día de hoy y las repercusiones luego la derrota de alianza lima por 2 a 1 en arequipa frente a melgar siguen a la orden del día en esta ocasión el plantel íntimo y uva lima el mismo viernes por la noche donde se pudieron rescatar algunas de las declaraciones de sus agotados integrantes complicado el partido pero creo que pudimos vendiéndonos con un punto y era lo más justo si da mucha brunca por el esfuerzo que habíamos hecho en una localidad complicada así que nada mirar al partido el martes la copa si dependemos nosotros y por eso estamos tranquilos si si claro eso es importante así que nada ahora estamos concentrando en la copa en la liga así que vamos a ir por los objetivos son conscientes que dependen de ustedes mismos claro que sí claro que sí son tres partiditos como te repito y vamos a ir por todos quedan tres fechas como se recuerda el equipo victoriano aún es favorito para llevarse el torneo apertura ya que con tres partidos por jugarse la diferencia contra ue de 5 puntos aunque lo que más se le critica es el juego colectivo sobre todo en ofensiva y ahora más que antes algunas decisiones del técnico victoriano que luego de no resultaron como se esperaba una de ellas es la de la inclusión forzada de cristian cueva aladino fue fichaje de bomba de este año sin embargo hasta ahora no ha rendido como se esperaba es más cuando guillermo salas lo incluyó en el once inicial el equipo involucionó el buen nivel que venía teniendo a andrés andrade fue mermado al estar al lado de cueviño encima de todo se pudo confirmar por el periodista deportivo o mar o de que aladino se quedaría un año más en el club blanque azul ya que según él las negociaciones para extender su vínculo contractual van muy bien y sólo faltaría acordar el monto del salario mensual entre ambas instituciones ya que de cueviña está feliz en alianza lima lo que era más que otro en fin la cosa es que estos experimentos y apuestas son todas de salas y son por lo menos cuestionables es por esto que hoy más que ayer las críticas en contra del técnico blanque azul son más incisivas donde la única manera en que se callen es que ganan el torneo apertura lo más rápido posible y clasifiquen a los octaves final de la copa de no cumplir con estos dos objetivos no duden en que perderán su salida de alianza lima no por sus buenos números sino por el rendimiento del equipo más caro de la liga 1 porque que muestre la cara que mostró en brasil contra el dinero o ayer en el equipa contra melgar que es algo que no va acorde con lo que se esperaba del plantel más valioso del perú esa es la principal crítica al chicho veremos entonces cómo le va el técnico y alianza lima este sábado el sporting sal recibe al cusco fútbol club en el estadio nacional de lima a partir de las 8 y 30 de la noche como parte de la fecha 16 de torno apertura de la ley 1 betzo el equipo que dirige el técnico brasileño tiago nunes viene con los ánimos al tope ya que luego de ganar en juliaca frente al deportivo nacional tienen llegar en buenas condiciones a su partido clave frente a río el país de la argentina por libertadores donde se juegan sus chances para clasificar a octavos de copa por esto para este encuentro contra los cusqueños mandarían un once con algunas variantes sería con alejandro duarte en el arco y el marlora ignacio de asilva rafael luthiger un arco 10 en la defensa jesús castillo jesús pretel martín távara yo grimaldo alejandro jover y brinner marlos en el ataque si bien guardarían algunos futbolistas para la copa otros no están por bajo rendimiento y hasta posibles ventas al extranjero uno de ellos es el ecuatoriano washington corozo el atacante de 24 años desde hace semanas atrás viene negociando su transferencia a otro equipo del exterior sin embargo lo que se pudo conocer son los clubes interesados así lo informó el periodo deportivo giovanni jesús vicente el delantero de sport y cristal el ecuatoriano washington corozo tiene oferta de tres equipos del extranjero son los clubes que maneja su agente el primero es el atlético san luis de méxico además de dos clubes europeos se tratan del fútbol club opción de suiza y el huysleplak de polonia como se recuerda el plantel celeste se va a reestructurar de cara al torneo clausura y ante una posible clasificación octavos de torneos internacionales donde los que tienen todo para salir por distintos motivos son johan madrid nilson loyola washington corozo y probablemente jesús castillo y hasta gilmar lora que a cada contrato a fines de este año veremos entonces cómo le va al equipo celeste en el futuro cercano y siguiendo con los fichajes como se sabe uno de los refuerzos más esperados en universitario deportes para el torneo clausura es el de eison flores como se los informamos semana tras semana el ex crema no la viene pasando bien en su actual club el atlas de méxico donde a casi un año haber llegado al club tapatío no ha rendido como se esperaba apenas 25 partidos jugados con 13 titulares datos donde su aporte fue casi nulo con apenas dos asistencias donde se esperaba que es el conductor del equipo no por nada lleva a la 10 en la espalda sin embargo en trabajos rendimientos y lesiones lo ha marginado del equipo tanto que al parecer no será parte del proyecto deportivo de la próxima campaña mexicana es allí que podría entrar el equipo crema sin embargo tú haré indicar que no llegaría para este 2023 así lo dejaron en trever la periodista deportiva andrea closa y hasta el mismo einson flores no te puedo decir sí ni no porque estamos detrás de esa información a mí me parece sumamente complicado que llegue para el clausura no lo descartaría pero me parece muy complicado lo que sí tengo entendido es que la u lo quiere para el próximo año no existe no existe negociación no existe propuesta no hay comunicación con atlas simplemente hay el deseo incluso diría de ambas partes para el próximo año y tenemos entendido que va a haber una reunión con edison flores más o menos para para poder saber qué es lo que él quiere para poder saber cuáles son sus pretensiones y poder tener una idea de si se puede encaminar de alguna manera no ahora si es de cara al clausura o es del próximo año seguramente es algo que van a conversar yo entendería que por tiempos es mucho más probable pensar en el próximo año sí obviamente sí pero no sé cómo se dé la cómo se ven las cosas no obviamente uno uno siempre piensa en lo que en lo de ahora en el presente así que por ahora no ahora sí obviamente claro obviamente me gustaría pero es parte es parte de un me gustaría obviamente se tienen que juntar las partes para que se pueda dar algo no entonces yo estoy contento estoy feliz de venir aquí a la u y disfrutar mis vacaciones no 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 hay todavía ninguna comunicación no he recibido alguna comunicación obviamente siempre siempre le deseo lo mejor sé que manuel y y ya me están haciendo las cosas bien esperemos que sigan sigan dándole una buena una buena tranquilidad a los jugadores que es lo más importante para que puedan hacer y venir grandes momentos no obviamente la apertura creo que alianza como dice lleva cinco pero 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 bueno si no es la apertura es clasura no si bien el interés entre ambas partes o ahora y la u existen el gran detalle es que el orejas o mantiene contrato con el atlas hasta el 2025 y con un sueldo que es superior al promedio del fútbol peruano 30 mil dólares más o menos y sabemos que los cremas no tiene exactamente un plantel barato para que puedan darse el lujo de traer a otro futbolista con esta norma sobre todo cuando uno aseguran los millones por el pase octavo de sudamericano aunque para el centenario sería otro cantar porque si acceden a la fase de grupos de la copa libertadores los ingresos económicos aumentarían y le harían la chance no sólo de fichar a préstamo a flores sino a varios otros sexo listas merengues lo que sí es cierto es que en ate están pensando en su partido de copa sudamericana contra el goyaz donde sacar un buen resultado del martes pondrán pie y medio en los octavos de final de la otra mitad de la gloria el volante nacional renato tapia habló su futuro con el celte vigo y confesó un deseo que puede sonar a los hinchas blanque azules aún tengo contrato con el celta por un año más de cara al futuro ya no depende de mí sino del club siempre he recalcado lo feliz y tranquilo que me siento aquí no sólo hablando futbolísticamente sino también en el tema familiar tengo toda la disposición de poder reunirme con los directivos para hablar de una renovación pero eso no depende únicamente de mí mientras tanto voy a seguir trabajando duro y seguir dando lo mejor de mí para que al club le vaya lo mejor posible no siento que haya terminado mi ciclo aún siento que puedo dar más pero eso también dependerá de las pretensiones que tenga el club siempre estaré muy agradecido con ellos porque me abrieron las puertas cuando muy pocos hubieran hecho lo mismo soy consciente del momento que atraviesa el club pero me gustaría estar en el año del centenario jugar en una nueva grada de balaídos y con un mayor número de gente el club siempre te dejará en claro si estás en sus planes o no en ese caso lo mejor que podría hacer sería dar un paso al costado ayudar económicamente al club en lo que se pueda y salir tranquilo del club si bien es cierto estoy cómodo en la ciudad pero no es mi país natal y no me sentiría cómodo ya que no contribuiría al equipo ni al club o a la gente soy hincha de alianza y un sueño que tengo pendiente es poder jugar en alianza lima porque nunca debute en la primera división de perú me encantaría poder jugar por un club de mi país y si es en alianza muchísimo mejor como se recuerda el pulpo viene mejorando su rendimiento y minutos en el celte vigo ahora que juega como defensa central por lo que veremos si el equipo de balaídos le arnó el contrato a sabiendas que deben hacer un esfuerzo económico ahora que se les viene el centenario este 23 de agosto de este año por otro lado su deseo de jugar en alianza lima tendrá que esperar ya que a sus 27 años aún tiene mucho por jugar en el exterior aunque no es el primer seleccionado nacional que confesó su deseo de vestirse de blanque azul en su momento andré carrillo o alexander callens también mencionaron que les gustaría jugar por el equipo victoriano no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau chau chau